¿Cuáles son las necesidades para evitar el estrés en nuestros perros? Algunas son muy básicas, la alimentación evidentemente es una necesidad que tienen nuestros perros, que tenemos todos En el momento en que tú no puedes acceder al recurso de la comida, esa necesidad que tienes de alimentarte Mira que cuerpo caprichoso que tenemos, pues evidentemente tu cuerpo, el cuerpo del perro va a empezar a tener estrés También te digo una cosa, hay muchas de las necesidades que vamos a ver, son necesidades que el perro en su hábitat natural Si pasamos a su antecesor, al lobo, son necesidades que ellos se procuraban cubrir ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el perro? Que el perro ahora, ahora, el perro desde que es perro, desde que es doméstico, depende de nosotros Para cubrir la gran parte de las necesidades que vamos a ver Entonces, somos nosotros los responsables, directos, de que tengan todas estas necesidades cubiertas nuestros perros Porque no depende de ellos, el perro en casa puede tener la necesidad de comer Pero si nosotros no le damos la comida, difícilmente va a comer El perro puede tener la necesidad, vamos a poner, de hidratación, es decir, de beber Pero si nosotros no le tenemos puesto un cacharrito con el agua, difícilmente va a poder tener esa necesidad cubierta Y va a empezar a generar estrés ¿Vale? Es que son sencillas, que parece que no nos demos cuenta Pero son necesidades que tenemos que cubrir Por lógica, ¿vale? Respiración O sea, el perro tiene que vivir en un entorno donde pueda respirar tranquilamente Donde respirar es una necesidad del cuerpo Lo hacemos de manera automática No nos damos cuenta de todo el proceso que está pasando en nuestro cuerpo Para que nosotros podamos respirar Porque lo hacemos de manera automática Pero cuando a ti te falta el aire, te estresas Y ya no digamos nada con este tema de la mascarilla Pero, por ejemplo, ya que le llamamos a la mascarilla, le llamamos bozal El bozal de los perros, el típico bozal de nylon Que aprieta el morro y que no deja jadear al perro Aquí estaríamos hablando de dos cosas La respiración y la temperatura, que también te la pondré después ¿Por qué? Porque el perro cuando jadea, además de respirar Pues, regula su temperatura Si no es posible esto, porque lleva el bozal puesto El perro entra en fases de estrés ¿Vale? Sueño y vigilia es una necesidad vital El dormir, dormir, no El dormir es una necesidad vital del organismo Para que pueda tener un equilibrio Todo en la naturaleza se basa en equilibrio Si no hay un equilibrio en la alimentación Si no hay un equilibrio en la hidratación En la respiración, en el sueño Pero a la vez en la vigilia O sea, porque si hay más sueño que vigilia Recordar que el estrés crónico Es un estado depresivo, de letargo Donde puede haber más fases de sueño que de vigilia Pero a la vez, de sueño no quiere decir de descanso Entonces, la necesidad de sueño y de vigilia También se la tenemos que proporcionar a nuestro perro Y le tenemos que proporcionar un entorno adecuado Para que el perro pueda dormir y descansar Y además, durante el día, poder tener también sus momentos de vigilia Y después, de su paints en el futuro Ya estamos meto Cuando se puede ser de suaminoso Y además, lo cual puede tener pareil Gracias por ver el video.